hola buenos días mi gente bella le vamos a hacer un almuerzo rápido para nuestra gente que a veces anda corriendo y que no puede preparar un almuerzo rapidísimo yo les voy a enseñar cómo prepararlo vamos a hacer a cocinar frijoles vamos a hacer una sopa de pollo rapidísimo no se tarda mucho tiempo ahorita vamos a checar que tenemos allá en la olla y les voy a enseñar cómo preparar ando algo abrigada porque está haciendo frío afuera déjenme les enseño cómo está afuera para que se inspire como yo aquí les presento estoy cocino con la puerta abierta para poder oír los pájaros y poder ver mis rosas del jardín para que me den más ganas de cocinar están huelen deliciosas mis flores de todos los colores lo voy a enseñar aquí para toda nuestra gente linda que se inspire y puedan cocinar en casa ya está todo hermoso esta primavera aquí hay muchas saliendo de diferentes colores